Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, casi que hoy estamos aludiendo mucho a la legislatura curtita que tuvimos hace nada. Vamos a repetir casi la intervención, porque desgraciadamente desde ese momento hasta ahora poco ha cambiado. Bueno, parece que a veces tenemos que encontrarnos con las tragedias frente a frente para que los partidos políticos empecemos a reaccionar. Pasó cuando vimos el cuerpo de un niño en una orilla de una playa cualquiera. Eso hizo que todo el mundo reaccionara, se indignara frente a la Unión Europea, responsabilizara a sus representantes políticos y se empezara a tomar partido, por lo menos se colocara en la agenda política y pública el asunto de la crisis de los refugiados que estábamos viviendo. Y pasó algo parecido cuando el pasado 3 de marzo asesinaron a una líder, a una líder de los movimientos populares en Honduras llamada Berta Cáceres. Unos días después de que ya, bueno, unos días después no, después de un tiempo de luchar para que una represa no se construyera en su territorio, pues aquí iba a alterar la dignidad y la vida de la gente que vivía en él. Unos días después también fue asesinado su compañero de organización, Nelson García. Y bueno, consiguieron que gracias a esos movimientos populares que ellos lideraron, esa empresa no al final construyese esa represa, pero a alguien no les gustó y acabaron siendo asesinados, ¿no? Bueno, pues parece que poner los ojos y las manos sobre las empresas multinacionales, sobre lo que hacen y cómo se comportan, pues no es un asunto baladí, es un asunto que realmente viene a ser para valientes, porque se sabe que lo que uno a veces se juega es la propia vida, ¿no? Y bueno, a día de hoy son muchas las organizaciones internacionales las que llevan muchos años, muchos años ya, denunciando el poder creciente que estas empresas tienen, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, que casi es más grave, ¿no? A nivel económico está claro que empresas grandes, multinacionales como Walmart, como Shell o como ExxonMobile tienen, pues unos beneficios, unos ingresos al año que superan el Producto Interior Bruto de países como Austria, pero tampoco tenemos que irnos tan lejos. Hay otras empresas aquí en España, como Telefónica o Repsol, que tienen unos ingresos superiores al Producto Interior Bruto de países como Bolivia o como la propia Honduras, donde decía Berta Cáceres y Nelson fueron asesinados. Y es verdad que, bueno, que lo que se juegan estas empresas en términos económicos, tanto en los países de donde son originarios, tanto en los países donde operan, es cada vez mayor, pero el problema también es el creciente poder que están teniendo a nivel político, ¿no? Si nos damos cuenta de los 15.000 lobistas que hay aproximadamente registrados en Bruselas ante la Unión Europea, aproximadamente el 70% tiene vinculación con estas empresas transnacionales, ¿no? Por lo tanto, queda en evidencia que ese poder es cada vez mayor. Y con el poder lo malo es que, como siempre viene, pues, la facilidad de abusar de él, ¿no? El riesgo de abusar de él, ¿no? Normalmente, al final, todas las operaciones políticas se ponen del lado de los intereses públicos y no de los intereses privados, ¿no? Y es conocido, como decía antes, lo que hacen estas empresas. Si hablamos, por ejemplo, de Walmart, que mencionaba antes, sabemos perfectamente cuáles son los bajos salarios y la explotación que hacen de sus trabajadores. Si hablamos de Shell, por ejemplo, también sabemos que, bueno, que han sido investigados y llevados a juicio en Estados Unidos por violar los derechos humanos o por su complicidad en la violación de derechos humanos en las plantas petroleras que tienen en Nigeria. Y estos dos casos, junto con el de Berta, pues, al final es que son tres ejemplos más en un desierto, ¿no?, lleno de casos parecidos por todo el mundo. Sin embargo, y a pesar de estos ejemplos, que si los nombrar no pararíamos, la comunidad internacional hasta ahora ha eludido su obligación de crear normas jurídicas de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Y, al final, la apuesta clara ha sido por la impunidad. Por eso presentamos esta PNL de nuevo, porque, bueno, queremos que deje de salirle gratis a cualquiera, también a las empresas transnacionales, que violen o se puedan permitir el lujo de violar los derechos humanos en ningún territorio. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podemos y en Marea, bueno, pues, somos plenamente conscientes de que muchas de estas transnacionales, que tienen un terrible historial de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, también tienen sede y operan en la Unión Europea y en España, sin ir más lejos, ¿no?, con lo cual tenemos que asumir que España tiene que adoptar un papel activo en la defensa de esta propuesta. Sabemos que hay una legislación al respecto, pero una legislación nacional o internacional deficiente o aplicada de forma deficiente, que es lo que tenemos ahora, pues no puede mitigar de forma eficaz las repercusiones negativas que trae la actividad de las transnacionales en economías, que sabemos que son, además, especialmente vulnerables, porque sabemos que comercializar está muy bien, sabemos que eso está muy bien, pero hay que hacerlo con un poquito de conciencia y sin dañar los derechos de nadie, ¿no? Bueno, muchas de las comunidades de todo el mundo que han sufrido estas violaciones de derechos humanos también lo han denunciado una y otra vez, también las propias comunidades, y al final con lo que se han encontrado es con impunidad, pero también con un absoluto silencio, un silencio que más o menos se rompió en el 2011 con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que se empezó a aplicar en el 2014 y que tenía tres pilares muy fundamentales, que era proteger, respetar y remediar. El problema es que, aunque se hayan activado mecanismos en torno a estos tres principios básicos, pues no hay mecanismos que sean vinculantes, es decir, nos encontramos ante una recomendación de que las empresas transnacionales tienen que respetar los derechos humanos, pero nada que realmente les obliga a que esto sea así, que estas muertes, estas persecuciones, esta violencia sistemática que sufren estas personas en países que parece que no les importan a nadie, pero algunos sí se sigan dando, ¿no? Y nada, en definitiva, las enmiendas que nos han presentado, los grupos parlamentarios que lo han hecho ahora las expondrán, pero anunciar que prácticamente son las mismas que la anterior vez las vamos a aceptar también, porque tienen que ver con lo propio que defienden organizaciones como amnistía internacional y las vamos a transaccionar y, bueno, se las acercaremos a la mesa cuando sea posible. Y terminar diciendo que, bueno, que tenemos la responsabilidad en definitiva como representantes del pueblo español de velar porque las empresas, también las nuestras, no hagan lo que les dé la gana fuera de nuestras fronteras con completa impunidad. Muchas gracias.